de la ciudad de Maicao. Hablamos ahora del brutal ataque del que fueron víctimas dos policías en Maicao, La Guajira. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre los responsables de lanzar la bomba incendiaria al camión de la institución. En la zona de Maicao siguen las operaciones para ubicar los centros de distribución de gasolina de contrabando. Autoridades ofrecen recompensa por información que permitió ubicar a 15 personas que aparecen en videos atacando a la policía en Maicao. La Policía Nacional está ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensas para cualquier ciudadano que nos quiera suministrar información. El joven que fue aprendido y acusado de lanzar la bomba incendiaria cuando el camión de la policía tendrá que responder ante la justicia en 90 días cuando cumpla la mayoría de edad. Y se le dio por parte del juez correspondiente medida de internamiento de tres meses. En un corregimiento de Maicao la policía hizo un operativo y decomisó combustible de contrabando. Además buscaba personas que estarían relacionadas con el atentado. Allí desmantelamos una verdadera bomba de tiempo. Bomba de tiempo porque habían tres mil quinientos galones de combustible allí almacenados de manera irregular. En la Guajira fue instalado un centro contra el contrabando de hidrocarburos que funcionará a los siete días de la semana. Y en Barranquilla continúa hospitalizado el patrullero Jim Darwin Jiménez herido durante el ataque al camión de la policía en Maicao. Amigos, familiares y compañeros ofrecieron una misa para orar por su recuperación. Bernardo Zanabria, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe Televidentes. Mire, la policía fiscalía aduanera aprovechó la inauguración de un parque que adecuó esta misma delegación de la policía nacional y realizaron una eucaristía por la salud de los dos uniformados, tanto por el patrullero Jim Darwin Jiménez Padillo, quien se encuentra en la clínica a mi espalda, en la clínica de la costa, en la unidad de cuidados intensivos, al igual que el subintendente Giovanni Palomino Quijano. Hicieron votos y la comunidad se unió para que pronto estén al lado de los suyos, sanos. Pedimos al señor que en este momento pase su mano de sanación sobre ellos. Es la plegaria generalizada de sus compañeros. La eucaristía por la salud del patrullero Jim Darwin Cantillo y el subintendente Giovanni Palomino se adelantó en el barrio La Sierra de Barranquilla, al lado de la comunidad que también se unió a la jornada de oración. Ponemos en las manos del señor a todo el personal médico que está tratando de sacarlos adelante, de salvarles la vida. El patrullero Jim Darwin continúa su recuperación en Barranquilla, está en la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Estos hechos nos fortalecen, nos dan motivos para seguir trabajando y honrar a nuestros compañeros heridos o muertos a seguir adelante nuestro propósito. En las próximas horas, el uniformado será sometido a un nuevo lavado quirúrgico. Presidentes, aquí en la clínica de la costa se encuentra la esposa de el patrullero. En las próximas horas arribará su mamá, quien se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, donde es oriundo también este patrullero. Su estado de salud es delicado y en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente en un lavado quirúrgico que adelantarán en el centro médico. Estaremos muy atentos. Bernardo Zanabria, Noticias RCN, desde Barranquilla. Bernardo, gracias. Y así es, el subintendente Giovanni Palomino permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar en Bogotá. Los médicos atienden las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió el uniformado en brazos y piernas. Floribé Pardo, ¿cómo avanza el tratamiento de este policía? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya cumple 17 horas aquí en la unidad de cuidados intensivos de quemados del hospital Simón Bolívar, el subintendente Giovanni Quivano Palomino, quien llegó ayer hacia las cinco de la tarde y desde ese momento está en valoración y se le han realizado ya algunas cirugías por parte de los especialistas del hospital. Según el último comunicado conocido por Noticias RCN, el subintendente presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 53% de su cuerpo, especialmente en sus extremidades, en sus brazos y en sus piernas. Nos dicen que su estado es crítico y su pronóstico reservado. Nosotros vamos a seguir aquí en el hospital Simón Bolívar acompañando a sus familiares que llegaron desde Villavicencio para estar pendiente de la salud del uniformado. Esto por el momento desde el norte de Bogotá en el hospital Simón Bolívar, Floribé Pardo, Noticias RCN. ¡Gracias!